Bienvenidos al Caribe. Tú di una parte y yo digo otra parte. Venga, ¿tú qué quieres decir? ¡Bienvenidos al Caribe! Hoy en Nomad Expedition, Santa Marta. ¡Vamos! ¡Upa! ¡A la provincia! Al otro lado del mundo, nómadas en propia casa. Un viaje y una aventura, desde Argentina hasta Alaska. Cuatro ruedas, dos almas, el sol, la lluvia y el viento. Ahora estamos en Colombia, salsa cumbia y la hierato. ¡Upa! En este largo camino, este sueño compartir, intentaremos poco a poco. Dime, ¿qué has llegado al Caribe colombiano sin decirme que has llegado al Caribe colombiano? El mar de fondo, trenzas en el pelo, collar de conchas y estampado floreado, ¿eh? ¡Ti-tiri-ti-ti-ti! Marina está caribeña total. Así es. Donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pues oye, este es... Son cosas típicas que hacer por aquí, así que nada. Ayer llegamos a Santa Marta y no he perdido el tiempo. Me hice las trencitas en el pelo, nada más que pise la playa. Y vinieron unas amigas a hacerme las trenzas. Así que eso. Hace mucho calor, así que ropita holgada. Y collarcito, pues eso. O modo, se viene mucha playa, así que... 32 grados, sensación térmica, 40. No te digo más. Así es. Como bien se ven las letras aquí al fondo, hemos llegado a Santa Marta. Santa Marta es una ciudad de Colombia que la verdad que es muy importante. Aquí han pasado un montón de cosas. Así que el plan de hoy es recorrerla un poco y contarte, pues eso, enseñártela y disfrutar de esta ciudad cuna del cantante Carlos Vives y de los futbolistas Radamel Falcao y Valderrama. Los tres son de Santa Marta. ¿Cómo te quedas? Como más. Así que nada, como todavía hace mucho calor, vamos a evitar estas horas de mayor calor porque la verdad que no es recomendable ponerte a pasear. Y lo primero que vamos a hacer es ir a ver un museo que está aquí en el centro histórico y así podemos entender todos juntos un poquito más de la importancia histórica y geográfica que tiene la ciudad de Santa Marta en el continente y en Colombia. Vamos, vayas. Este sueño compartido, inventaremos poco a poco. Una vida sin un destino. Los colchoneros, Marina, en la canchita, en la famosa cancha del Atlético de Madrid, no sé si era el Vicente Galderón o era ya el nuevo Wanda Metropolitano, le cantaban Radamel, 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 Radamel. Radamel. Sí, sí. La verdad que yo no sabía que Falcao era de Santa Marta, ¿eh? Hombre. Lo leímos ayer. La verdad que Falcao puede tener tal vez uno de los mejores, uno de los mejores nombres del mundo, Marina. Radamel Falcao. Fíjate cómo suena. Sí, sí, sí. A ti te ponen Radamel Falcao y acabas como el goleador en el fútbol, porque es que qué nombre. Por cierto, ahora que te estás chocando conmigo, también no soy la única que viene nueva lookada, ¿eh? A Branjer ahora de que le comprara un gorrito nuevo, porque el suyo estaba ya destruido y, oye, se lleva gorrito nuevo también de Santa Marta, ¿eh? Así que ya sabéis, cuando vengáis a Santa Marta, gorrito nuevo y cantar Radamel, 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 Radamel. Ya la hemos cagado. ¿Qué ha visto Marina? Ay, es que bueno, este tipo de bolsos, que son súper típicos de Colombia, estos son como los tejidos típicos que hacen los guayús, que los guayús son los indios que habitan en la zona de la Guajira, entonces estas son sus artesanías, que son como muy famosas en todo Colombia, pero claro, como ahora estamos muy cerca, Santa Marta está en el departamento de Magdalena y está muy cerca a lo que es la Baja Guajira y la Alta Guajira. Entonces, mira, aquí hay, y yo había leído que aquí en el norte, en el Caribe, se podían conseguir más baratos, son preciosos, a Bran. Bueno, bueno, vamos a ver el museo y luego ya veremos. Mira, mira todos los que hay. Así que bueno, mira, vamos a, como bien pone ahí, vamos a visitar el Museo del Oro Tairona y ahí nos van a explicar un poquito más sobre los Tairona y sobre la historia de Santa Marta. Es gratis y está en la antigua casa de aduanas. A ver Marina, ¿dónde estamos? Pues mira, nosotros estamos aquí en Santa Marta para que se entienda bien. Esta es toda la zona de la Guajira que veníamos hablando y aquí es de donde venimos, que es de Barranquilla y aquí está la famosa Cartagena de Indias. Como veis, estamos en el norte del país y como ves, aquí se puede apreciar perfectamente que hay unos accidentes geográficos montañosos y es porque estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí hay una particularidad y es que la Sierra Nevada directamente se junta con el mar. De hecho, hay pueblitos de esta costa de Santa Marta, bueno, de la costa de Santa Marta no es Santa Marta, ¿no? De la costa de por aquí, como es el parque natural Tairona y así, en el que de hecho puedes incluso ver, estando en la playa, estando en el mar Caribe, puedes ver los picos más altos de la Sierra Nevada de Santa Marta nevados. Entonces, bueno, es un sistema montañoso independiente de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, aquí en Colombia, se divide en tres ramas, en la oriental, la central y la occidental, y la Sierra Nevada de Santa Marta es independiente de ellas. Así que, bueno, eso, vamos a ver por qué, como bien pone ahí, como es el nombre del museo, son los Tairona, son los que habitaban esta zona. Y para que la gente se haga, se dé cuenta, para que la gente se dé cuenta de acá, acá, Medellín, tienes como 700 kilómetros por ahí, o sea, de punta a punta del país, tiene mil y pico kilómetros, mil y pico kilómetros fácil, la habría pillado. Ah, bueno, y para que se vea un poco como en la latitud en la que estamos, fíjate, Santa Marta está así, paralelo a Nicaragua, para que luego, digamos que hay que retroceder para hacer Centroamérica, pero bueno. Mira, la verdad que soy fan de las trenzas y las trenzas para el calor y para la playa y todo eso son súper cómodas, pues porque no tienes que estar preocupándote del pelo, el pelo no te da calor, no te tienes que peinar y todo eso. Y en toda esta zona de aquí, del Caribe, son típicas y es típica hacérselas porque es una zona en la que llegaron muchos afrodescendientes, entonces hay un montón de gente afro y las trenzas, pues eso, son seña de su identidad, así que por eso las hacen y normalmente la gente que te las hace, las chicas que te las hacen, son chicas afro y todo eso. ¡Gracias! Oye, increíble el detalle de los trabajos de alfarería de los Tairona, ¿eh? Esta pieza de aquí, por ejemplo, o sea, la cantidad de grabados chiquititos que tienen, un trabajo súper minucioso, ¿eh? De la orfebrería también, ¿eh? De todos los metales del oro, del cobre y eso también, increíble la verdad. Es la primera vez que vemos piezas así de los Tairona, aunque tal vez en Bogotá, en el Museo del oro vimos alguna, porque se ve que está hecho como de la misma manera, o sea, como que el diseño está hecho igual, o sea, que no sé cómo decirlo, entiendo que esto es municipal, estatal, entonces digamos que creo que la persona que diseñó un museo diseñó también este, porque está como hecho igual, que está muy bien el de Bogotá, también nos encantó. Bueno, pues mira, aunque luego íbamos a hablar más adelante de este tema, aquí se ve que en la casa de aduanas se hizo el velatorio, ¿no? La cámara ardiente del libertador Simón Bolívar, porque Simón Bolívar falleció en Santa Marta, falleció aquí, en esta ciudad, entonces eso es uno de los hechos históricos que marcan a Santa Marta, ¿no?, a lo largo de su historia. Y eso, nada, si no recuerdo mal, falleció de tuberculosis, de alguna de estas enfermedades, ¿no?, de esas épocas. Creo que era tuberculosis y, bueno, pues le trasladaron aquí y aquí murió. Lo que pasa que él, su deseo era ser enterrado en su ciudad natal, en Caracas, entonces, bueno, durante unos días estuvo aquí sus restos, ¿no?, y luego se trasladaron a Caracas y ahí es donde está. Lo que pasa que creo que aquí, en la catedral, que luego la vamos a ir a ver, creo que tienen algunos de sus restos, no sé si su corazón o alguna cosa así, he leído. Aquí está súper bien explicado, pone que las pequeñas es para guardar las hojas tostadas de coca o de ayo, que pone que las utilizaban pues para mitigar el hambre, porque son energizantes. Bueno, pues como ya es sabido, muchos pueblos originarios de toda América consumen diferentes plantas a lo largo de toda su cultura para hacer estos efectos. Por ejemplo, como pasa en Argentina, Paraguay o Uruguay con la hierba mate, ¿no? Bueno, pues aquí con la hoja de coca. Y por poner un poco de contexto a toda la historia de Santa Marta, realmente es súper recomendable visitar el museo. Un buen plan para las horas así de más calor. Santa Marta es la ciudad más antigua de todo Colombia, de todo el territorio que hoy se conoce como Colombia. Santa Marta es la primera ciudad que se fundó. Santa Marta se fundó en 1525, la fundó Bastidas y eso se convirtió así en la primera ciudad que se fundaba en el territorio de lo que hoy se conoce como Colombia. Y de hecho, esta casa por la que estamos transitando fue la primera casa de Colombia. Así es. Nada más y nada menos. Esta fue la primera casa construida en Colombia, 1530. Y para que la construyeron los amados dirigentes de la época, pues sí, amiguitos, casa de aduanas para cobrar impuestos. ¡Qué raro, ¿eh? Todo va unido, ¿eh? Todo, siempre unido. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Guau, Abraham! ¡Los ojos! ¡Entran la luz por la ventana, increíbles! Estos me los regaló mi abuela Increíbles, wow Siempre digo yo que no se aprecia en la cámara nunca El color de ojos que tiene Abraham Y es que los tiene Pero preciosos, preciosos, preciosos Eso sí, estás sudando La cámara me quiere No tanto como la temperatura Ya la ves Quiere pecar, quiere pecar Lo que pasa es que este claro, no me va a entrar nada Este es muy chiquitín ¿Eso para qué? Colso Pero es muy pequeñito ¿Lleva la hoja de cucho ahí? Es muy chiquitín ¿Pero el manejero está muy bonito? Sombrero, lladero, linda Sí ¿Pero el manejero está muy bonito? Bueno Marina, pues aquí estamos Hoy estamos revisitando todo lo primero de Sudamérica Esta es la primera basílica del continente Nada más y nada menos Todo Santa Marta Esta fue la primera ciudad de Colombia Y se nota la importancia El rango abolengo que tuvo Sí, igual, total Así que nada, vamos a ver si se puede entrar No sabemos si se puede entrar Puede que sea hora de misa Porque son ya las 5 de la tarde No, es más tarde, ¿verdad? Ando mal yo para las horas de misa La verdad que no No te siempre te puedo ayudar A la hora que abren los bares cafeterías Te puedo dar Tengo bastante para orientarte Pero las iglesias Bueno, a ver si podemos entrar Porque eso, habíamos leído Que aquí hay como eso Algunos restos de lo de Bolívar Y todo eso Y bueno, así la vemos también Porque normalmente en estas Ay, qué airecito Perdón, perdón ¿Puedes seguir? Eso, nada Vamos a entrar Pues dentro de la catedral Aquí de Santa Marta Están los restos de su fundador De Bastidas Oye, que antes hemos dicho Como que estuvo aquí unos días Pero no 8 años y 7 meses Y 9 días Estuvieron los restos de Simón Bolívar Aquí de Santa Marta La grandeza sintió pequeña La inmensidad de María Así es La inmensidad de María Ya sabéis que Marina Es la de los tips de historia Y de todos los lugares Os cuenta todo el letal Y ya sabéis que yo soy Además un poco de los bares El divertimento, el ocio Cuando empieza a caer la tarde Y la temperatura Empieza a ser pelín más agradable El centro histórico de Santa Marta Es el sitio Donde venir, pasear Tomarte una cervecita Una burguesita O algo típico del lugar Realmente recomendable Pasear por sus calles Ahora Eso de las 5 de la tarde Un poquito antes del atardecer Además Aquí no se encuentran Los edificios más bonitos Porque como es el casco histórico Son todas casotas coloniales Que son muy bonitas No veis El datito histórico Marí nos lo da Casitas coloniales Y os digo que esas casitas coloniales Hoy son bars y restaurantes Así que el combo perfecto Entre historia y ocio En Santa Marta Centro histórico Y hay un montón de puertitas Y así para hacerte unas fotos Muy instagrameables Anda Si eres instagramer y tiktoker Este es tu escenario perfecto Vente Es que Total Cómo ha cambiado Cómo han cambiado Las construcciones Cómo ha cambiado todo Cómo se nota que estamos ya En el Caribe Incluso Hemos notado un montón Que eso siempre pasa Y sobre todo en países Tan grandes como Colombia El acento El acento de las personas Ha cambiado un montón Ahora es que se nota un montón Que el acento es mucho más caribeño No sé Las construcciones Los colores Todo Todo Realmente Estás en el mismo país Porque es el mismo país Pero las vibes Nada Son totalmente diferentes Me encanta Y es que siempre lo decimos Que los países de Sudamérica Tienen un montón de contrastes Entre sí Porque en un mismo país Como pasa aquí en Colombia Te encuentras La selva del Amazonas Te encuentras un montón De cordillera de los Andes Te encuentras Toda la costa del Pacífico Ahora toda la región Caribe Todo en un mismo país Y claro Son todas zonas Que geográficamente Son muy diferentes Entonces es normal Que las personas Que el acento Que la gastronomía Que un poco La cultura Las raíces Sean diferentes Porque una persona De la cordillera de los Andes Con una persona De la cordillera de los Andes Con una persona De la región Caribe ¿No? Pues ahora Porque las comunicaciones Son las que son Pero hay que recordar Que hace 400 años Pues no eran las comunicaciones Tan sencillas Como son ahora ¿No? Y más en un país Con una orografía Y con unos accidentes Geográficos Tan fuertes Como es la cordillera De los Andes ¿No? Así que la verdad Que es que eso Siempre lo decimos Que es que En los países de Sudamérica Tiene una riqueza cultural Gloria bendita Para viajar O sea Deleite viajero Edonismo viajero Llámalo como quieras Es Fabuloso Marina, Marina La patronalcita Ya veréis Bares Restaurancitos Uno enfrente de otro Estas son las calles Que me gustan a mí Que me recuerdan A mi parte vieja Querida y amada Eso sí A 400 grados A la sombra Pero La verdad Que un espectáculo Las noches de Santa Marta Son cosa aparte Cosa aparte Parque de los novios Abran Marina El parque de los novios Dame un besito En el parque de los novios Aunque Aunque estemos Todos sudadotes Aunque te suelde el bigotillo Marina Me está empezando a picar Un poquito el bagre Yo creo que te voy a llevar A algún sitio Para cenar O para comer Mejor dicho O para merendar Comer Cenar Porque casi Casi al rimo Que vamos hoy Así que nada Si quieres saber Lo que vamos a comer Te invito a que te quedes Al bonus track No te digo más Últimamente en todos los vídeos Hay bonus track Quédate Pensaba que me ibas a decir Que estabas con sed Que había que hidratarse Porque con este calor Es muy importante la hidratación Abran, Abran Ahí está Valderrama Ya me lo conozco Inconfundible Sí señor Una vez ya Que te aprendes Quien es Valderrama Ya es imposible Que no lo reconozcas Cuando le veas Ahí está Ahí está Pues mira Le han hecho Le han hecho Un mural Vaya mural Guapos ahí Sí, sí Ay mira Ese guacamayo Qué bonito con el pez No lo había visto Muy bonito Ay mira Este también Qué bonito Creo que ya La hora va delatando O sea La luz Que se ve Ya va delatando La hora que es Es la hora del atardecer Y el lugar perfecto Para ver el atardecer En Santa Marta Es el malecón Ahora tenemos que tener cuidado Porque aquí hay mucho sitio De artesanía En el paseo Hay que hacer que Marina No caiga No caiga Hay que desintoxicarla Yo no tengo la culpa De que sean tan bonitas Y baratitas Mira este Este que me lo he comprado antes 10.000 Ya estoy Con esto ya estoy En modo caribe Modo playa No, a Marina Todo le parece bien Todo le parece bien Todo le parece perfecto Es una cosa No, pero la verdad Que Santa Marta Está guapísimo Mira, mira Esto sería como El puerto deportivo No sé Puerto deportivo ¿No? Sí, qué horror Pues mira Bueno, unos yates hay aquí Mira allí Qué casita más bonita Ay, mira Esa sí Y esa de repente ahí Que parece Que está sacada De París o de Burdeos Ah, Marina Tiene de todo en todos lados En todas las cosas marineras Sí Marina, Marina Abram Marina, Marina Abram Ya se empieza a poder vivir Ya se empieza a vivir ahora ¿Verdad? Sí Pues mira Estamos ya rascando Las seis de la tarde Y ahora Me empiezo a reconciliar Con la temperatura Yo creo que el glucar Era treinta y dos graditos Pero hace A ver Como una brisita O así Por ahí Por ahí ¿Sabes? Ahora mismo Hace treinta y un grados Porque Hay mucha humedad Entonces Sensación térmica De treinta y siete grados Y Y ya O sea Imagínate Que hace Sensación térmica De treinta y siete grados Y ya está el atardecer O sea Que no es que Haga esta sensación térmica A las dos de la tarde No Ahora Es que no se puede ir con Abraham Me dicen Hat of Colombia Amazing glasses Es un glasses My friend Te ha dicho Es un glasses My friend Y le digo Gracias my brother Y se ha reído Como diciendo Mierda Parecía guiri Y no es guiri Le hablan siempre En inglés O en francés Aquí O sea Desde que hemos llegado Se nota un montón Digamos que La zona del Caribe De Colombia Es como su zona Más turística Que me ve que soy internacional Yo Marina Soy internacional Es como la zona Más turística Pues eso El Tairona Santa Marta Cartagena de India Es lo que más Tanto de turismo nacional Como internacional Es como lo más turístico Del país Entonces Abraham Le hablan En inglés Y en francés Marina En unos días En uno de esos contenedores Tendrá que montar tu furgoneta Bueno, bueno Que todavía queda Todavía queda No te adelantes Más turística Más turística Mételo en agua Sí, sí Sí Está bien, está bien Mételo en agua Mételo en agua Yo no sé qué Pasarle la suya Yo no tengo problema Para que no le caiga mal Por eso Por eso te digo No me cae mal Para nada Está bien Estás haciendo tu trabajo No Y que La cuestión fuera Incluyente Que no te dijera nada No, claro Encuentra ese tiempo Pues metí en el agua También lo metí en el agua No hace nada Me fío de ti Y cuatro Perfecto A tu orden, amor Muchas gracias, amigo Gracias Gracias Bueno, lo prometido es deuda Abraham Un refrigerio para cerrar el vídeo Con este atardecer en Santa Marta Me parece a mí Que nos lo hemos ganado Con el calor que hemos pasado Bueno Salud, Abraham Con el sol metiéndose por detrás nuestro Hemos llegado hasta acá Estamos vivos Hemos soportado 32 grados Según el termómetro 41 de sensación térmica Así que nos la hemos ganado Así es Chin, chin Y gente Como siempre os decimos Suscribiros al canal Así es Porque todavía queda Pero un montón Y Santa Marta Aunque hayas visto aquí Ahora las playas Tiene una zona de playas Que es lo que vamos a hacer En el próximo En la próxima aventura Así que si no quieres Perdértelas Aquí abajo está el botón De suscribirte Que es totalmente gratuito Porque todavía quedan Muchas aventuras En Colombia Y por supuesto En América entera Hasta Alaska Así que nada Haz como nosotros Haz honor a la vida One life Papá Salute Por ti también Muchísimas gracias A las personas Que han decidido Formar parte De esta familia Haciéndose miembros En By Me A Coffee Y uniéndose al canal De YouTube Tú también puedes Formar parte De esta lista de nombres Y ayudarnos A seguir creando contenido Te dejamos todos los links En la cajita de información Todo suma Y nosotros estaremos Muy felices De tenerte en la familia Pues Marina Vaya, vaya, vaya Ya sabes Que cuando vengo A la costa Buscad a la bella mamadita Perfecto Ahora apunta a mi mundo Ahora me va a dar bien Marina Pero ¿y cómo te has atrevido A hacerte 30 esto a la cabeza? A que mis amigas Me han dicho Que esto es típico Cuando se viene aquí A hacerte 30 esto a la cabeza ¿No? Sí Marina rápido Dice que sí A mí que rápido Me encanta peinarme Pues oye Son buenas vendedoras Me han convencido La verdad que Bueno Marina Y por todo el calor Que estás pasando Para este vídeo Un premio ¿no? La verdad que un premio Merecido ¿verdad? Diría que sí La verdad que yo diría que sí Y me haces tan guapita Con tus trenzas Que vamos Una locura Dejadnos aquí abajo Comentarios Que os parece El nuevo look De Marina Rompedor ¿eh? Con no más expedición Te vas a divertir Te vas a divertir No más Norma No másким No másada proms Y me han Número right Y me haces tan guapita